Nel Hernández Batista, oiga, nuestro corresponsal en la semana béisbolera de Harlem en Países Bajos y que tuvo esa cobertura constante, no solamente por los medios, sino también por las redes sociales. Bienvenido, mi hermano. Muchísimas gracias, Alain. El placer es mío, creo que es la segunda oportunidad que coincidimos aquí en el set. Para mí es un orgullo tremendo poder compartir contigo, saber que durante el tiempo que hemos estado realizando otras funciones, pues tú te encargas de la realización del programa porque eres un excelente profesional, porque eres una persona a la que aprecio muchísimo y sabes que nos llevamos muy bien. Así mismo. Así que para todos los televidentes, para mí es una confianza enorme saber que durante mi ausencia, por una u otra causa, ha estado Alain aquí en el programa. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias a ti por hacerme locutor, mi profesor, y también por evaluarme por todo el recorrido que hemos tenido ya juntos. Y bueno, como bien decía, segunda vez que te tengo acá, para mí es un gran privilegio tener a mi profesor y mi colega acá como invitado. Es un gran reto también. ¿A tu amigo? A mi amigo Julio, así mismo. Y quisiera entonces que me hablaras de esta participación en Holanda porque ya es bien conocido que en la Gran Jugada Oriental, pues bueno, ante la ausencia ya de nuestro gran colega y amigo Joaquín Borrero, quien le envió un enorme abrazo que tanto... Saludo para él. Ayer estuve en su casa, fui a verlo. Así mismo, ante la ausencia de él porque se jubiló, le tocó ya y está descansando, viéndonos ahora seguramente, pues entra Yunel a la narración deportiva, ya estabas habilitado, pero también estabas habilitado como periodista, algo que muchas personas quizás no sepan y es uno de los motivos por lo cual, además de ser locutor de primer nivel, pues te llevan a Holanda. Sí, mira, a ver, Granma asiste como representante del béisbol cubano a la edición número 30 del torneo de Harling en Holanda. Este torneo se hace cada dos años, es un torneo por invitación y este año otorgó puntos al ranking de las federaciones que terminaron en los tres primeros lugares. Al ser Granma, el representante del béisbol cubano, pues la dirección del INDE, la dirección del instituto, escogió un representante de la prensa de Granma para que acompañara a la selección y al propio tiempo fuera el enviado especial para reportar todo lo que sucediera allá en Holanda. Como que era que ya había una experiencia previa con los primeros Juegos Panamericanos Junior en Radio Rebelde, la dirección de Radio Rebelde me pidió transmitir en vivo los Juegos de Granma desde Holanda. Esta imagen que estamos viendo fue un pase que hicimos a la televisión nacional el día que Granma realizó su primer entrenamiento allá en Harling. Casi recién llegados. Sí, unas horas prácticamente después del viaje. Entonces, bueno, asumimos esa responsabilidad. Como quiera que están corriendo las fotos, esta imagen, aquí estamos acompañados del alcalde de la ciudad de Harling en un encuentro que tuvo él con una representación de las diferentes delegaciones que estuvieron allá en Harling. Ahí, por ejemplo, la persona que está al lado mío, es sedeño, fue el jefe de la delegación, es el director nacional del INDER, está también, bueno, el director de deportes aquí en la provincia, Nuredín Rodríguez Corrilla, la persona que está al fondo en el lateral izquierdo, Pablo, era el coordinador de Holanda para la representación cubana, que servía de intérprete también, Giovanni Aragón, el representante de la Federación Cubana de Béisbol en la delegación, y Juan Enrico Orozco Amaya, comisionado de béisbol acá en nuestra provincia de Granma. Este encuentro fue casualmente el lunes 11 de julio en la alcaldía de Harling. Y aquí, al término de uno de los partidos, con la embajadora de Cuba allá en Holanda, que fue a varios de los partidos a ver el equipo cubano, y estuvo junto a varios aficionados en el estadio, que fueron a apoyar, incluso un día con una conga a su manera europea, para apoyar al equipo cubano. Son algunas de las imágenes que acompañan nuestra presencia aquí. Entonces, te decía que la labor allí es bastante, es intensa, porque tienes que reportar para el sistema informativo de la televisión, tienes que reportar para los espacios informativos de Radio Rebelde, para HIT, también publicamos en el sitio digital HIT, publicamos en Cuba Debate, y no quisimos nunca dejar de enviar cosas también para nuestro canal, para la emisora provincial Radio Ayamo, para nuestro espacio de Frecuencia 12, y las redes sociales, o sea, teníamos que hacer todo eso. No es que el mismo material que hicimos para la televisión, lo enviamos para el resto. No, 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 no. Trabajábamos de manera específica con los lenguajes y las características de cada medio. Y además de eso, transmitimos, excepto los dos últimos partidos de Cuba, todos los otros. Los dos últimos no se pudieron transmitir, porque coincidían con el horario de Haciendo Radio, y entonces lo que hicimos fue mantener actualizados los oyentes de Haciendo Radio desde el estadio, con pases que hicimos a Haciendo Radio y a Hoy en la noticia de Radio Bayamo. Qué bien. Bueno, Juniel, una labor meritoria, todos lo pudimos ver en las redes, pero muchos comentarios acerca del trabajo del equipo, y hay que tener un criterio, tú que estuviste allí con ellos brevemente, estamos casi ya en el final. Mira, hay muchas opiniones a propósito de la actuación de Granma o de Cuba, en sentido general, en el torneo de Carlin. Ese equipo, la delegación, viajó durante algo más de 14 horas, desde La Habana hasta Holanda, hasta Harlen. Un grupo viajó por Francia, el otro grupo viajó por España, sin sumarle las horas de viaje, que fueron alrededor de 12, desde Bayamo hasta La Habana. Luego en Harlen, a unas horas de haber llegado, el primer entrenamiento, y al día siguiente, el primer juego ya de la etapa clasificatoria frente a Holanda. Hay seis horas de diferencia, allí nosotros desayunábamos en el horario que aquí en Cuba se duerme, almorzábamos en el horario que aquí en Cuba se está, algunos levantando y otros desayunando, y comíamos en el horario en que aquí se estaba almorzando. El sueño, el agotamiento, el... ¿Cómo el organismo se puede acomodar a esas seis horas de viaje? Dicen los especialistas que por cada día, es decir, por cada hora de diferencia, el organismo necesita un día. Un día de recuperación. Y el equipo fue llegar y competir. El organismo se lo siente. El frío, Cuba jugó sus tres primeros partidos a las siete y media de la noche hora de Harlen. Una y media aquí en Cuba, con temperaturas de 10, 12 grados. Frío. Una brisa muy fuerte. Y además de eso, Cuba llega después de, Granma llega después de más de 90 partidos de la etapa clasificatoria y post-temporada de la Serie Nacional, que también trae consigo una especie de agotamiento en los peloteros. Fíjate que el equipo cubano estuvo 28 innings sin anotar carrera. Y vienen a producir, a batear, a jugar de manera desenfadada el último día, porque ya se habían ido acomodando a las condiciones que habían allí en Ola. Bueno, Yunel, ya se nos acaba el tiempo. Lamentablemente, quisiéramos conversar más contigo de esta experiencia. Pero bueno, Yunel, empieza mañana ya. Yo entonces me despido con este agradecimiento. No, no se vaya muy lejos. Es cerca. Bueno, gracias, hermano. Muchísimas gracias. Un placer recibirte acá en esta que es tu casa. Mañana está con nosotros. Se nos fue el tiempo. Estaremos entonces felicitando rápido a Olga Lidia Quiroga, de la calle 4, del reparto Manopla que está de cumpleaños hoy de parte de toda la familia. Usted solamente hasta mañana a la misma hora, al mediodía, en Frecuencia 12, que sigue siendo el programa de la familia de Gran Mesa. Muy buenas tardes.